Quiero darte adoración Quiero entregar mi corazón Y mi vida puedas tú Llenarla de tu gran amor Mi boca está llena de alabanza Esto es algo especial Dentro de mí hay alguien que yo adoro Es el Hijo de Dios Música Quiero darte adoración Quiero entregar mi corazón Y mi vida puedas tú Llenarla de tu gran amor Mi boca está llena de alabanza Esto es algo especial Dentro de mí hay alguien que yo adoro Es el Hijo de Dios 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 Quiero darte adoración Quiero entregar mi corazón Y mi vida puedas tú Y mi vida puedas tú Llenarla de tu gran amor Mi boca está llena de alabanza Mi boca está llena de alabanza Mi boca está llena de alabanza Esto es algo especial Dentro de mí hay alguien que yo adoro Es el Hijo de Dios Música 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 Música